Hay una muy buena afluencia aquí en otras casillas donde me han dicho amigas y amigos conocidos de que hay muy buena afluencia en las casillas, que la gente no deje de votar. Gracias, saludos a todos. ¿Qué opinas, Marcos, sobre esta situación que se presenta, que te estén bloqueando el acceso a la prensa, que no quieran que salga... Bueno, respeto, no sé cuáles sean las disposiciones de las autoridades electorales para dejar entrar a los medios, pero entramos justamente después de otros candidatos a quienes sí les dieron acceso a los medios de comunicación, entonces no entiendo por qué nosotros no. ¿Algo en contra que tenga la presidenta de la casilla contigo, Maru, porque recuerda que es la máxima autoridad en la casilla? Es la máxima autoridad, pues no sabría decirte, no tengo el gusto de conocerla. Respeto a la autoridad electoral, respeto lo que ellos dispongan, pero bueno, no entiendo por qué a unos sí y a otros no. Gracias.